Fue un gol duro, porque es larga la cancha, parece que no, pero es larga. Un pase de espalda del día es nuestro, la agarro en la miento a la cancha, corro y cuando me sale el arquero la puedo picar porque no tenía más ángulo, así que hay que picarla, o pegarla fuerte. Bueno, ¿contento con esta primera etapa cumplida? Sí, la verdad que sí, contento porque fue duro, a pesar del resultado fue duro. El primer tiempo pensamos que iba a estar más solgado y terminamos 3 a 0, y pensamos que iba a estar complicado. Y bueno, después con suerte, los chicos se quedaron sin piernas y tuvimos suerte de poder ganar por goleada. Bueno, ahora a disfrutar del encuentro, pero ¿cuál es el próximo compromiso? El próximo compromiso sale del ganador de La Plata o Paraná a mediados de mayo, La Plata primero, y después vamos de vuelta acá a Locales. ¿Hay un tiempito para afianzar el equipo? Hay tiempito, hay tiempito, ya el viernes tenemos entrenamiento de vuelta, y viernes y martes entrenamos otra vez, así que bueno, vamos a entrenar para que se aceite el equipo. La experiencia está buena, lo que es viajar, compartir con el grupo, todo está muy bueno, y bueno, el partido lo plantamos de una manera, se estuvo bien al principio, y bueno, después creo que el calor y lo físico tuvo que ver, y bueno, nos vamos igual con una amargura bárbara, pero contento, ahora compartí con los compañeros. Bueno, no fue lo esperado, pero ¿con qué saldo te vas? Algo lindo, lindo porque compartimos con los compañeros, no se dio el resultado que queríamos, pero creo que jugamos bien, tratamos de hacer lo mejor posible, y bueno, salió algo lindo. Bueno, ¿de gastronómico a jugador de fútbol eso, o compartías ambas experiencias? Árbitro de fútbol soy, estamos en el ambiente de la cancha, pero no correrla así, creo que se desgasta bastante y se siente, pero es algo lindo, es algo lindo estar en la cancha. Y ahora lo más lindo, ¿no? Ahora se viene lo lindo, a disfrutar con los otros colegas.